Y siguiendo con más información, la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa estarían alquilando vehículos innecesarios con los 169 millones de pesos en alquiler de vehículos, por lo menos hubiesen comprado dos para la empresa. Noticias La Lupa Araucana conoció una serie de contratos de la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa en alquilar vehículos para esta empresa y transportar el personal operario. En una relación pudimos conocer el alquiler de una camioneta doble cabina para el desarrollo del proyecto Reposición y Rehabilitación de Redes Menores y Derivadas de Acometidas de Acueducto en el casco urbano del municipio de Arauca por un valor de 40 millones de pesos. También se alquiló una retroexcavadora CAT-315C para las actividades de mantenimiento en la planta de tratamiento de aguas residuales Laguna Oxidación de la Empresa Municipal de Servicio Público en Serpa por 18 millones de pesos. El alquiler de una camioneta con conductor para el desarrollo del proyecto Ampliación de las redes de sistema de acueducto en el área de prestación de servicios APS municipio de Arauca por un valor de 40 millones de pesos. También aparece el alquiler de un camión con conductor para el desarrollo del proyecto Ampliación de las redes del sistema de acueducto en el área de prestación de servicios APS del municipio de Arauca por 41 millones de pesos. En otro contrato aparece el alquiler de una camioneta doble cabina para el desarrollo al proyecto en la ejecución de ampliación de las redes del sistema de acueducto en el área de prestación del servicio APS en el municipio de Arauca por 28 millones de pesos. En estos pequeños contratos, la empresa de servicios públicos de Encerpa ha malgastado 169 millones de pesos en solo en alquiler de vehículos para la empresa. ¿Será que con estos recursos no le hubiera alcanzado para comprar cuando sea dos vehículos para esta empresa de servicios públicos? Esperen en un próximo informe con más contratos del actual gerente de Encerpa, Yair Hernández, que al parecer estaría raspando la olla en los últimos meses que queda de esta administración.